Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia, estás en Luz en el Alma. Bienvenido, bienvenida a este tu canal Luz en el Alma. Aquí encontrarás, ¿qué cosa? Luz. Luz para tu alma, luz para ayudarte a brillar donde quiera que estés y con quien quiera que estés. El día de hoy te voy a compartir cosas que hace una persona cuando tú le gustas. Cosas raras, cosas raras que para ti suelen ser raras, pero que no son tan extrañas, que pues tienen una explicación y que son normales. Bien, todo siempre va a depender de tu percepción. La percepción que tú tengas y la interpretación que tú tengas al momento en que esta persona se comporta o dice algo y que tú lo interpretas o tú lo percibes de una cierta manera. Así que cuando tú creas o pienses que esa persona en realidad te saca de onda, que no entiendes, que a veces sí te demuestra que le interesas, que le gustas y otras veces te demuestra que no le gustas y otras veces tú al 100% juzgas la situación por los hechos y dices, no, esta persona no le intereso porque me lo está demostrando al 100%. Así que antes detente y analiza estas cosas raras que pudiera estar haciendo esa persona y que simple y sencillamente todo tiene una explicación y todo tiene un fundamento. Número uno, cuando esa persona quiere ser un tanto misteriosa, está en su derecho de ser misteriosa. No te quiere quizás, no se quiere tal vez abrir al 100% contigo, pero eso no significa que no te tenga confianza y eso no significa que no le importes. significa que bueno, que desea ser como más reservado, como más reservado tal vez por experiencias anteriores o quizás sucede que pase, bueno, perdón por el pleonasmo, sucede, pasa, bueno, por también por lo mismo porque quiere más bien al revés, abrirse, se abre demasiado, no es tan misterioso o no es tan misteriosa al principio, al revés, te tiene mucha confianza y después deja de serlo, deja de ser, o sea, deja de abrirse contigo, deja de tenerte tanta confianza, esto es porque seguramente pues hay miedos, hay miedos infundados dentro de él o dentro de ella y es normal este comportamiento. así que simple y sencillamente no juzgue su comportamiento y más bien analiza todo el panorama en general analiza en general las acciones que tiene para contigo no tanto el comportamiento, no veas el exterior sino más bien trata de analizar de forma general las acciones, que los actos dicen mucho más que las palabras o dicen mucho más que cualquier cosa o que cualquier interpretación que nosotros podamos darle así que, bueno, para poder interpretar si le gustas o no le gustas no te bases únicamente en estas cosas es decir, en que quizás al principio o fue demasiado abierto fue demasiado abierta esa persona contigo o al revés, o sea, no quiso ser tan abierto no quiso ser tan abierta contigo y prefería ser misteriosa respeta su forma de ser y no interpretes de forma equivocada ese acto siguiente creer creer que todos los hombres solamente van con las mujeres si eres mujer creer que todos los hombres van por el sexo, ¿no? y te quedas con esa idea ¿y qué sucede? esto puede ser arma de dos filos el creer que todos los hombres van especialmente por el sexo puede ser arma de dos filos número uno o puede ser que él sea más abierto y que te demuestre ya más pronto de lo que tú esperabas una atracción física y que tú digas exacto en efecto todos los hombres les gusta el sexo y es lo único que les gusta y es lo único que les interesa y entonces porque tú lo ves a él ya un poquito más lanzado en ese aspecto que te empieza a hacer quizás más bromas en ese sentido y ves que muestra más interés inmediatamente tú juzgas la situación y te vas por la idea de que todos los hombres son iguales eso es lo único que les interesa o bien lo contrario que quizás este hombre o esta mujer no demuestre interés o sea no demuestre tanto interés o sea el interés físico tan pronto y que tú digas no definitivamente no le importo porque ya pasó tanto tiempo y pues no ha demostrado no me ha besado y tú esperas que ya te bese o tú esperas que ya se acerque más físicamente hacia ti y juzgas la situación y dices ¿qué onda? ¿no? que se supone que a los hombres lo que más les interesa es esa parte física yo creo que no porque conmigo no he hecho eso y eso no significa que no le intereses ¿qué significa? que seguramente ese hombre te respeta te quiere realmente siente verdadero cariño siente un cariño y un amor genuino por ti que justamente te respeta y espera que la relación se consolide más que haya más conexión emocional que que eso se prolongue más para entonces sentirse más en confianza o puede ser que simple y sencillamente pues espere también que tú des ese paso y no significa que no le importe o sea que no te importe a ti esa persona bueno esa puede ser y esta específicamente pues es más bien para las mujeres ¿no? para esa va más bien en cuanto a la creencia que pudiéramos llegar a tener las mujeres o también encaja con los con los hombres ¿eh? porque igual de igual manera te quedas con la idea de que si esa persona si esa mujer no ha demostrado una atracción más fuerte físicamente entonces no le no le importa seguramente no le importa pero ¿qué pasa? que esa mujer está ahí atenta contigo te está apoyando te está demostrando cariño y nada más porque no ha demostrado quizás una atracción más fuerte físicamente te quedas con la idea de que no no le importas entonces esto pudiera parecer raro para ti y en realidad pues es un acto normal hasta cierto punto porque ella quiere ella quiere también prolongar más ella quiere prolongar más ese momento de conexión emocional entre ustedes para después ahora sí pasar a una conexión más más íntima a nivel más íntimo siguiente punto esta persona permite que la influences ¿cómo es esto? bueno si por ejemplo quizás tú le haces un comentario de que le dices ay qué bonito perfume traes huele bien bonito o ay ese corte de pelo te va súper bien o ay esa loción si eres mujer y le dices al hombre esa loción está huele riquísimo ay que me encantó bueno la próxima vez que esa persona te vea seguramente se va a poner esa loción seguramente se va a poner ese perfume pero no es tanto así como ah me lo me lo traigo me la traigo aquí girita nada más le dice el comentario y luego luego sigue poniéndose el mismo perfume no esto es porque pues sencillamente son las neuronas espejo que quiere decir que bueno y esta persona aceptó ese comentario positivo como bueno y lo hace pues posiblemente lo puede hacer por el mismo no tanto para ay este sí para agradarlo o agradarle o sea porque sin simple y sencillamente su perfume favorito es su loción favorita es su corte de pelo que le encanta y sencillamente tú pues hiciste un buen comentario sobre eso y esta persona sigue haciendo eso sigue comportándose sigue pues teniendo eso para contigo se sigue colocando ese mismo perfume sigue teniendo ese mismo look ¿por qué? pero no tanto porque esté demostrando inseguridad es simple y sencillamente porque le gusta le sienta bien y para ti quizás puede ser raro ¿no? raro y a veces te preguntas o si sí le gustas o si no le gustas o ay y ya interpretas y dices no hombre le gusto demasiado porque hace todo lo que yo le digo no y piensas que lo estás manipulando o la estás manipulando todos los seres humanos repito somos seres capaces de dejarnos influenciar de forma o positiva o de forma negativa por los demás así que bueno qué bueno qué bueno que más bien ella se dé esa persona esta mujer o este hombre se deje influenciar de forma positiva o sea que eso más bien lo tome como un halago y no como velo así ¿no? y no lo interpretes de una cierta forma número la última si ves que esta persona no es realmente no no está poniendo la suficiente atención a lo que tú le estás compartiendo y posiblemente pues te esté platicando algo ¿no? y tú le haces preguntas relacionadas a ese mismo tema que tú acabas de que esa persona te está platicando y esa persona se va a quedar como que entonces yo creo que no le importo yo creo que no le gusto yo creo que no le intereso porque estoy platicándole le estoy compartiendo y me hace una pregunta relacionada justamente con lo que acabo de compartirlo perdón con lo que acabo de compartirlo entonces yo creo que no le gusto yo creo que no le intereso porque no me pone la suficiente atención no esa fue tu interpretación esa fue tu percepción sin embargo es todo lo contrario esa persona ¿qué pasa? que puede mostrar miedo puede mostrar inseguridad miedo a que le a que lo juzgues a que la juzgues inseguridad nerviosismo puede sentirse nerviosa nervioso justamente porque está a tu lado porque tú le gustas porque se siente nervioso nerviosa y tú le estás platicando y se distrae y el foco de atención se pierde su foco de atención se dispersa un poco pero es normal repito y para ti puede sonar una o puede llegar a ser una cosa rara así que antes antes de interpretar cualquier cosa rara de esa persona te recomiendo que no juzgues de forma superficial que veas más bien los hechos de manera general los actos que tiene para contigo esa persona y si es constante que si te manda mensajes que si se comunica contigo y ves que más o menos hay una cierta constancia que si a lo mejor pasó una una semana pero esa persona no te contactó pero te vuelve a contactar dentro de una semana eso significa que si le importas y antes tú ya te estás haciendo toda una bola de cosas en tu cabeza ya estás interpretando la situación y estás diciendo no me gusta es que esta persona perdón no le gusto esta persona debería de mantener el contacto siempre conmigo para que yo sepa que realmente yo le gusto para que yo sepa realmente que yo le importo y muchas veces nos dejamos llevar muy fácilmente por la interpretación que nosotros mismos le damos a los actos al modo de comportarse de la otra persona y ya la catalogamos ya la etiquetamos de una cierta manera que entonces para nosotros es no le gusto no le importo no me quiere no le intereso así que como te digo antes de de juzgar la situación antes de juzgar lo superficial de juzgar lo externo analiza las cosas internas analiza los actos de forma digamos constantes habituales que normalmente tiene esa persona para contigo y que ojalá que no sean raros para ti porque pues finalmente esa es tu interpretación bien si este video te gustó te invito a darle like te invito a compartirlo en tus redes sociales dale mucho amor compartiéndolo por ahí en tus redes sociales te lo voy a mega agradecer te invito a suscribirte a luz en el alma déjame aquí debajo tus comentarios si te ha pasado si te ha pasado que has llegado a juzgar una cosa rara de esa persona y has pensado y has deducido has llegado a la conclusión de que realmente no le importas no te quiere no le gustas a esa persona por esa cosa rara entre comillas que hizo o que que está teniendo para contigo gracias si gustas tomar una sesión personalizada conmigo te invito a pasar por mi página web luzenelalma.com o te invito a enviarme un whatsapp y con gusto te daré la información para que tengamos tú y yo una llamada personalizada gracias estás en luz en el alma sonríe no te olvides de sonreír mi nombre es Patricia bye no te olvides